Bienvenidos a todos chiquillos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Si es la primera vez que están aquí, mi nombre es Matias Vergara, todos me conocen como Mati y hoy estaré recorriendo la bella y bellísima, hermosísima, preciosa, una locura de lo que hay en Brasil, la bella Isla Grande. La bella isla de Isla Grande o Ilia Grande, como lo llaman los locales, es una isla que está ubicada dentro del estado de Río de Janeiro. De Río de Janeiro ustedes pueden tomar distintos buses para poder llegar acá. A ver, directamente a la isla no se puede llegar en bus, tienen que llegar a través de un bus a algún lugar y luego necesitan tomar una embarcación para poder llegar, porque obviamente es una isla, ¿cierto?, en medio del mar. Por lo tanto, para poder llegar a ella, los distintos destinos que tienen es, saliendo desde Río o desde Sao Paulo, ustedes toman un bus en distintas direcciones. La más común es llegar hasta la ciudad de Angra dos Reyes. Yo cometí el error para variarte, llegar a otro lado que no era Angra dos Reyes me fue un poquito más complejo. Llegué hasta un lugar llamado Conceizao de Chacaray. Pero, desde cualquiera de los tres lugares que ustedes pueden llegar en bus, van a poder llegar acá a la isla sin ningún problema. Por lo tanto, no se preocupen. Lo más importante siempre es que para poder llegar acá, necesitan llegar primero en un bus. Mi recomendación es tomar la línea Costa Verde, ya que es una línea bastante buena. Nuevamente, ser auspiciado con cinco seguidores con suerte. Mi perro, mi gato, mi padre, mi madre, mi tía y no sé quién más. Obviamente, nadie de auspicia, pero pueden llegar entonces desde cualquiera de las dos ciudades hasta Angra o hasta Conceizao y a través de la línea Costa Verde. Una vez que ustedes lleguen a esas ciudades, se bajan en la ciudad, buscan el muelle y en el muelle van a poder comprar entonces el ticket para poder llegar hasta el pueblo, hasta la isla misma. Compran un ticket que les recomiendo comprar el ticket y de vuelta al tiro. Comprar el ticket de ida y vuelta siempre va a ser más barato que comprar solo la ida y solo la vuelta. Esto tiene una pequeña ventaja. La ventaja es que aún cuando ustedes no sepan cuándo van a volver, el ticket suele durar 30 días. Es decir, ustedes toman el ticket para poder llegar a la isla y luego 30 días después tienen hasta para poder hacer uso del ticket a la vuelta. Entonces, no hay ningún problema en eso, chiquillos. Tenemos por este lado, estamos en una de las calles, la ciudad o el pueblo de Abrao es un pueblo bastante pequeño. No es más allá de dos cuadras o tres cuadras, tres cuadras para un lado, tres cuadras para acá. Por lo tanto, no es muy grande, es un lugar bastante más pequeño y en el cual sí podemos encontrar de todo. Importante, aquí en la isla tenemos luz, tenemos internet, pero suele pasar que de repente la luz se corta y si se corta la luz obviamente nos quedamos en internet. Pero es súper importante entonces saber que aquí hay de todo. Acá tenemos, por ejemplo, un centro de buceo, del cual hay bastantes. Por este otro lado tenemos una farmacia, miren, tenemos farmacia aquí. Podemos llegar entonces también acá y tenemos algunas cosas, ¿cierto? Unos pequeños supermercados para poder comprar de todo lo que ustedes necesitan. Si ustedes se quedan en un hotel grande o en un hotel grande, van a tener todo, incluyendo el desayuno. Les va a faltar solamente las comidas, pero si ustedes se quedan en un lugar que no tienen desayuno, no se compliquen porque van a encontrar de todo aquí para poder hacer. Entonces, tenemos lugares para comprar, tenemos lugares para comer, tenemos lugares para recorrer. Si a ustedes les gusta salir en la noche, van a encontrar de todo en la noche, así que no se preocupen. Vamos a ir viendo otros lugares interesantes que recorrer. Si me ocurrió venir a la punta más alta de la isla grande para que ustedes la puedan conocer. Vamos a conocer entonces todo el recorrido, que es una locura, me estoy mandando con la luz, pero no importa. Vamos a conocer el amanecer a eso de las 6 de la mañana. Hoy vamos a recorrer más de 2 horas 45 minutos para poder llegar a la cima. Así que ojalá que valga la pena, ojalá que les guste, porque esto es realmente una maravilla, una locura. Esto es solamente para los osados, espero llegar vivo. ¡Gracias! Bienvenidos nuevamente, chiquillos, donde estamos en medio de la nada. La ciudad, o los pequeños pueblos que existen, dentro del lugar más grande que es Abrao, como que le han ido quitando un trozo del terreno a la isla. Es decir, le han ido quitando un terreno a la vegetación, a la naturaleza. Lo que, por un lado, podría parecer algo como negativo. Es decir, nosotros como humanos le estamos quitando un trozo de terreno, ¿cierto? A la naturaleza, le estamos robando un trozo. Es también lo que lo hace interesante. Porque el hecho de que la ciudad se encuentre aislada dentro de la isla, significa que para poder ir a cualquier parte, requerimos de recorrer todos estos caminos. Estoy caminando hacia una cachoera, como le llaman acá, que es decir, una cascada. Estamos caminando a una cascada, desde el pueblo de Abrao hasta la cascada, hay alrededor de unos 40 minutos. Y después de todo este recorrido, después de haber pasado de largo, habernos vuelto, haber subido, haber bajado, habernos caído, habernos sopesado, llegamos acá. Por fin lo logramos. Tenemos entonces la famosa cachoera de Space Seira. Una maravilla. Espectacular. Cada gota de sudor que botamos ha sido totalmente recompensado con la belleza del lugar. Es realmente espectacular. Fue realmente una maravilla haber llegado hasta acá. Todo lo que ha costado, todo lo que hemos subido, todo lo que bajamos, todo lo que estudiamos. Maravilloso, pero vale totalmente la pena. Así que, si van a venir a la isla, es absolutamente recomendado esta caminata, la trilia que le llaman acá. Recuerden que donde ustedes estén, siempre en cualquier lado, van a preguntar al guía, al dueño, cierto, de este lugar, si les van a pasar un mapa, o les van a mostrar un mapa ahí con los lugares, para que ustedes sepan. Pero es realmente espectacular estar aquí. Así que pregunten, lleguen, no se queden así con el, ah, me voy en un bote. Si quieren recorrer y quieren caminar, vale totalmente la pena. Luego, desde la cascada hasta la siguiente playa, hay otros 40 minutos aproximadamente. Es decir, tenemos en total alrededor de una hora y media para poder llegar a la playa. Por fin, llegó el querido y merecido descanso en esta playa, que es una hermosura, es una belleza. Es pequeñísima, pero vale toda la pena el recorrido de todo lo que hemos hecho, porque realmente es una maravilla estar aquí. Así que si vienen por acá, es súper importante que vengan a la playita. No importa todo el estrés, no importa el cansancio, no importa lo que tengan que haber hecho, porque realmente es una maravilla. Partimos desde Abrao, desde la ciudad, cierto, 40, 45 minutos para poder llegar hasta la cascada. En la cascada tiene un agua bastante fría, así que no se esperen que les va a llegar así maravillosamente el agua, porque es maravilloso o no. Está rica el agua, sí, no es que te caen los huesos, pero sí tiene que estar un poquito fría. Ahora, la playa, después de la cascada para acá, deben ser unos 30, 40 minutos más, pero ya es pura bajada, por lo tanto es mucho más fácil llegar acá. Llegar a la playa es mucho, mucho más sencillo. Pero la playa tiene un agua absolutamente tibia. Esto es una maravilla. El agua está transparente. No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Y por qué estuve en Brasil sin la común alegría del brasileño típico? Miren por favor acá con lo que nos acabamos de encontrar. ¡Fuérbate, Fuerbate! En medio de la playa aparece la música, aparece la alegría del brasileño. Esto es una locura, realmente Brasil es otro mundo y esta isla tienen que venir porque es realmente otra cosa Si quieren estar aquí, si quieren pasar un buen momento y quieren conocer bonitos lugares Tienen que venir a Brasil, tienen que venir a la isla Miren acá lo que nos vamos a encontrar, así pero de la nada, ha sido una locura impresionante Así que total y absolutamente recomendado venir a la isla, no se lo pueden perder, tienen que venir Pero hasta aquí llegamos el día de hoy y recuerden que siempre es hora de viajar Nos vemos Miren